Parate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla serán a todo jete Para vivir una noche con las mejores putas de la zona No te la puedes perder hijo de ramil, porque si no estas allí, andate a la concha de la lora Te esperamos para que vivas una noche de la puta madre